No te preocupes, él ya conoce la mecánica y ha probado. Ah, ¿tú ya conoces la mecánica? Vale, estaba esperándome. Más o menos. Antonio es un experto ya en esto del Safeway. Para vosotros, muy rápidamente. Un breve trainer, nada más. Muy rápidamente. La gracia del Safeway está en el equilibrio, pero no en el vuestro, que nos da igual. Es el del aparato el que cuenta. Y el aparato tiene más equilibrio del que podamos tener cualquiera de nosotros. Tiene un giroscopio, que es el sistema de mantener el equilibrio, igual que el de un helicóptero de combat. ¿Lo tienes por el guarda? ¿Vale? Tranquilo, que esto es muy difícil. ¿El que me ha puesto? ¿Vale? ¿Cómo funciona? Tenéis que imaginaros un eje vertical, que recorre desde el medio de la plataforma hasta arriba. Si el Safeway nota que tú pones el peso por delante del eje vertical, tal que así, se va para adelante. Si notas que lo pones atrás, se va para atrás. ¿De acuerdo? Para girar es el manillar. ¿Ves que tiene una pequeña puntura ahí? Tú vas girando el manillar y así. ¿De acuerdo? Medidas de seguridad, súper importante. Perdón, que estemos de fiesta, yo quiero que... Yo soy muy pesado con la seguridad, pero muy pesado, demasiado. Me pongo en plan mamapato con los patitos. ¿Ves? También es... Tenéis que aprender conmigo. Vale. La cuestión es, primero de todo, marcha atrás no le gusta. Porque no tiene retrovisorios, no tenemos ojos en la nuca. Con lo cual, si va mucho marcha atrás o muy rápido, él mismo hace un ruido y se para. Es una medida de seguridad interna que tiene, que tiene unas cuantas. Y luego, la parte más delicada del segue y es la más expuesta. Son las ruedas. Si con las ruedas chocáis con cualquier obstáculo... Cuidado ahí. Perdón. Si con las ruedas chocáis con cualquier obstáculo, la rueda del segue siempre tiende a seguir, pase lo que pase. Con lo cual, es de las pocas maneras. Os podéis sentar así, y tirarlo. Y sobre todo, muy importante, con otro segue. Si dos ruedas de segue se chocan, ya son dos ruedas. Tiene tanto seguir para adelante. Ahí tenemos la carrera de carros de Benur. Y no, entonces siempre, siempre, siempre distancia de seguridad. ¿Vale? Yo de todas maneras tengo ojos por todos lados. Algunos en escama, pero si veo ruedas peligrando, meto un grito. ¿Vale? Meto un grito y ya pido perdón por adelantar por el ritmo. Subir y bajar del segue. Es muy fácil, pero tiene truco. Así que las primeras veces lo haréis conmigo. Lo agarráis del medio. Y hacéis uno y dos. Para subir igual, agarrad del medio. Uno y dos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa que hace la gente que no sabe que se mete lío? Se intenta bajar así. Y acaba, si es imposible, y distratándose los tornillos. ¿Vale? Por lo demás es muy fácil, es muy intuitivo. Toda esta brasa es para que la tengáis en la cabeza, pero ahora veréis que esto tiene una curva de aprendizaje súper rápida. O sea, que cinco minutos. Encima de esto es como un mes en bicicleta. ¿Vale? Ok. Venga. Uno.